Listo mi gente, cuidado vas a coger y vas a creer que esta operación combinada la respuesta es 1. ¿Por qué? Porque 9 menos 9, 0, 0 por 9, 0, más 9, 9, 9 entre 1 a 1. Pues te comento que no es así. Primero lo que tienes que hacer es realizar lo que es multiplicación y división, ¿verdad? 9 por 9, 81, 9 entre 1, perdón, 9 entre 9 a 1. Bajamos el más, el menos 9, resolvemos. 9 menos 81 es menos 72, ¿verdad? 9 menos 81, menos 72, más 1. Nos da como resultado menos 71, ¿verdad? Menos 71. Y esta viene a ser la respuesta correcta. Así que pilas, cuidado, te vas a confundir. Gracias. ¡Gy jungen! ¡SA bat SIM! ¡Gy jungen!